Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Felipe, se lo haga bienvenidos a un nuevo video Bueno, creo que este va a ser el segundo video del 2018 Y me di cuenta que en el video pasado no hablé mucho acerca de la introducción Y acerca de este nuevo año y acerca de todo lo que voy a hacer Entonces voy a alargar un poquitico esto Espero que hayan empezado súper bien este año, que esto esté muy bien, yo también Estoy súper motivado con todo lo que va a pasar este año Ya dentro de un poquito me devuelvo a Australia Y van a pasar muchas cosas chéveres antes de llegar allá Entonces tienen que quedarse muy pendientes El día de hoy traje un video con mi hermanita Súper chévere, porque me lo habían pedido y me parece demasiado tierno Vamos a reaccionar a las fotos de nosotros viejas Van a conocernos a nosotros cuando éramos muy chiquiticos Y van a ver fotos bastante chistosas que yo sé que se van a reír demasiado con nosotros Vamos a estar a mi hermana y vamos a comenzar con este video Bueno, después de media hora para que Laura llegara Estaba todavía arreglándose porque ella cuando graba tiene que arreglarse muchísimo Aquí ella tiene unas fotos y yo saqué otras fotos que las estaba aquí en el celular Entonces vamos a mostrárselas para que también las vean y se rían con nosotros Y vamos a comenzar un poquito sobre ellas Así que a ver si cuál quieres empezar No sé con cuál Empieza tú, empieza tú Bueno, vamos a empezar con una de Laura sola En su fiesta de 15 años, nosotros a los 15 años estábamos viviendo en Bucaramanga Y resulta que ella Yo era un poquito rara Era un poquito rara, sí Y como ustedes pueden ver ahí en la foto Está haciendo una cara como de gato parecida Yo no sé qué está haciendo, está levantando la ceja ¿Quién sabe qué estaba pensando en ese momento? Yo no puedo levantar esa ceja Ah, ya veo Es que hay tres pasteles Yo creo que estaba pensando en que ella comiera los tres pasteles de pronto La siguiente foto Es una foto que me ve mucha risa porque también es de los 15 años de ella Estaba bailando con mi papá, pero tiene una cara como que ella parece que no supiera nada de lo que está haciendo en estos momentos Es que a los 15 años yo no sabía bailar Tiene una cara de pánico anormal, es como... ¿Qué es esto? Después saqué una foto muy bonita de los dos Sacamos la misma ¿Sí? Sí Es una foto en la que ella me abraza Se le ve el amor completo que tiene por mí y yo no tengo tanto amor por ella No, yo salgo súper feliz con mi hermanito Ay, tan bonita Es la cara de él, como mirando al infinito Es igual, creo que mis papás siempre obligaron a mi hermano a la salvo a mí Mi hermano comando La otra foto que saqué fue un 31 de octubre Y mis papás es encantado de disfrazarnos a los dos Ay, sí Y yo también saqué la misma Ah, sí Y en esta ocasión nos disfrazaron de payaso a mí y a ella No sé qué es, pero es como una banderina La banderina Ay, sí, sacamos la misma, igualito La siguiente foto que saqué es una que me dio mucha risa Creo que yo acababa de nacer y mi hermana no sabía si morirse la felicidad o morirse la tristeza Porque creo que tiene una cara que no se define mucho lo que está haciendo en esos momentos Entonces, ya está Ay, no Es como, todavía no sé hacer guiños con el ojo A veces pongo fotos en Instagram tratando de hacer esto Tengo que confesar que cuando mi hermano nacido sentí mucho celos Yo era hija bonica y no quería un hermanito Entonces, luego llegó esta cosa Sí, fue raro Y lo pellizcaba porque era corto Por eso les voy a mostrar la siguiente foto Miren esto Yo sé que lo van a ver en pantalla para mí Y en esta gordura Ay, sí Ay, sí, estaba muy gordito también Y tenía los ojos súper negros Ahora los tienes como miel Sí, creo que era un bebé muy gordo Era un bebé muy gordo Y entonces teníamos una tía que le encantaba morder bebés Toda esa cosa Pero bueno, le encantaba morder bebés ¿Esa cosa o mi tía? No Ya está viendo el video Ya, no, o sea, era muy raro que mordieras bebés En serio, es raro morder bebés Pero bueno Mi hermano era extremadamente gordo en las piernas Entonces mi tía era loco Y él le iba a morder las cosas Y me lloraba mucho Yo tengo una foto de los dos también Que me dio mucha risa Porque se ve todo el amor que mi hermana tiene por mí Y otra vez el amor que yo tengo por ella Ella me quiere hacer sonreír Pero no Ay, esta foto tan Ay, qué lida Porque yo quiero sonreír, pero no Pero No llorar No, tú seas O sea, estoy como Agarra, agarra, agarra A mi hermano le fascinaba andar en peloto Él le encantaba Porque hacía mucho calor Entonces entonces cuando él estaba pequeño Vivíamos en Cali Y mira esta foto Es de culito Y andaba en Virunga todo el tiempo Y tiene tacos Tiene tacos en algo Otra prueba que en serio se la pasaba a gringo Es esta Se la voy a mostrar Ay, así es y toca Le encantaba Y lo bañábamos todo el tiempo Porque sufría calor Que era comer El tan gordito Y mira Y tengo otra que es mejor Pepe es que en serio Siempre anda a su peloto Hágame el favor Qué chistoso Ahorita se las muestran bien No, pero muestran No importa Creo que ya Es muy chiquitico Andaba así Qué chistoso Y mis papás ¿Por qué no me vestían? No, porque a mí no le gustaba Se quitaba los calzoncillos Era todo loco ahí Cuando mi hermano era pequeño Le encantaba bailar Sandy y Papu Y cada vez que tenía la posibilidad De coger algo que tuviera Digamos una reja Se tomaba así de la reja Y empezaba a bailar así Eh, eh Es hora de bailar Y mi hermano me movía así La colita Tengo otra de él que me encanta Me parece que es genial Porque nunca aprendí a sonreír Todavía yo no sé sonreír Todavía no, Pipe sonríe Estaba desfrazada de caballero A mi mamá le encantaba disfrazarnos Mi mamá ama la... Pues no es que a mi Halloween Pero sí le encantaba disfrazarnos Entonces tenemos... Esto es otra prueba Fotos de Halloween disfrazados ¿Qué es este disfraz, por favor? ¿Qué es esto? Ella me vendió Pero me tocó venderla a ella Yo tengo unas fotos muy chistosas De mi hermana Que yo sé que ella Odearía que yo mostrara Pero... Lo va a hacer, lo va a hacer Ya estamos acá Entonces vamos a empezar Con las chiquiticas Es una foto muy bonita Tiene una... Ay, esa fue mi pregunta En el colegio Se ve muy tierna Pero le estaba diciendo Que no parece a ella Yo creo que le tomaron Foto a otro bebé Y la pusieron en el álbum No, yo era linda No era linda Cuando era pequeña Mira, me parezco un poquito No se parece a ella No te parece a ti Claro que sí No te parece a ella No, creo que no eres tú Laura Tengo una Que también es muy bonita Sonríe de una forma muy linda Está muy contenta Ella misma se ve Demasiado feliz Está tan feliz Que no sabe Cómo acomodar las manos De la felicidad En un papá ¿Qué? Ay, no Que es horrible Horrible Aparte yo no entiendo Yo no entiendo A ella qué le pasa Ella tenía Me pusieron a posar Tenía 13 años No, y aparte tenía Por ahí unas 12 manillas Yo no me acuerdo de mi hermana Ella tenía manillas Tenía manillas de acá Hasta acá Abajo Manillas Yo les voy a mostrar Una de él Que ustedes se tienen que acordar De esta cara Cada vez que hagan algo bien O cada vez que le vayan a dar un like A mi hermano Ustedes tienen que acordarse de esto Porque es lo máximo ¡Live para Pipe! Mírenme esto Ay, no enfoca la cámara Pero bueno, acá Hay una que me da mucha risa Porque parece que Ella se acaba de graduar Entonces está en la ceremonia Pero salió corriendo Y le dijo a la gente Que les está dando la ceremonia Como, chao, me voy, adiós Bueno, muchas gracias Chao, chao No quiero más Ay, sí Ay, eso me necesita Era un poco bravo Y hay una Es muy chistosa Yo la veo y la veo Ahí, es igualita La verdad Tiene el mismo color de pelo Solo que está más flaquita Está más delgada Pero es la misma foto O sea, literalmente Es la misma foto La misma sonrisa Mi pelo era muy largo Pero por qué me dejaban Pedirme por la mitad ¿Por qué? A ver Mítemela Y para terminar Las fotos con mi hermana Tengo una foto muy bonita Que yo creo que ella No la ha visto Y le va a gustar Y parece tierna Pero creo que Si ustedes ven mi sonrisa Se me ve la felicidad Y mi hermana Tiene como una sonrisa Que no parece cierta O sea, como que Está feliz Pero como que no tanto Oh Sí, yo sé Cómo lo voy a tumbar Sí Yo estoy feliz Y ya está como Ay, se me cayó Tengo en brazos Ay, no, pero acá Tengo otras fotos lindas Espérate Ya sé que quiero sacar el video Pero mira esto Miren esta carita Miren esta carita Ah, hágala Hágala Ay, no Hermoso Like Hagámosle un meme Si quieren que le haga un meme A mi hermano Me avisen que yo se lo hago Con esta foto Y se los mando a todas Ah, bueno Yo creo que la última foto Era así para finalizar Es Poletearnos a los dos O sea, cuando yo tenía Quince Terrible Pero cuando él tenía ¿Qué? Tenía once Ocho Once, nueve Tenía nueve Tenía doce Diez, once, doce ¡Doce! Tenía nueve Nueve años Ah, ¿qué tal eso? Ah Laura Marcela Y Andrés Felipe Solo Agarra de quince Y Felipe nueve Tín Creo que hemos cambiado Bastante, ¿verdad? Este video me parece bonito Porque uno recuerda mucho La infancia Y recuerda también La familia Y como vienen muchos recuerdos De verdad que Uno no se ha acordado ¿Verdad? Tienen Por una opción Porque los recuerdos Cuando uno los recuerda Son súper recordosos No, pero es lindo Me gusta hacer esto Con mi hermano Y los invitamos A que vean los álbumes Y si se rían de ustedes Con su familia No, entonces Gracias por verlo Si les gustó Ya saben Like Y pues Este, muy triste Porque mi hermano Ya se me va Así que es bonito Hacer un video así Y bueno, nada Las quiero Saludos a todos Síganme ¿Qué más se dice? Suscríbanse en la partecita De abajo, por favor Y les voy a dejar La cuenta De mi hermana También abajo Para que la sigan Y le dará mucho humor Yo sé que ustedes Son mejores que ella Haciendo memes Entonces sacanle un mensaje No, no, no Vengan y les hace más El meme a mi hermano Yo se los juro que lo mando No siento más Nos vemos en el próximo video Chao